Como que... ¿Qué te digo? Eh... La actuación que más me gustó fue la de Christian Bale Porque Christian Bale sabe actuar Pero como que a los otros actores Les faltó como más dedicación ¿De qué película han actuado? Ford vs Ferrari Ford vs Ferrari Ajá ¿Qué película es esa? Hey ¿Qué? Papadu que suena una de miedo Hey papadu papadu Yo he visto el trailer y yo nunca lo vi ¿Nos mueveis la loco juntos? Sí Con Ricky también Como veíamos Juego del Toro Quedamos Ya lo silo ¿Con quién era lo que veíamos Juego del Toro? Ya lo... Es mejor, es mejor Es mejor, así no queda decepcionado Sí, de la 1 a 5 sí Pero loco, hay 6, hay 8... No sirve Hey, hay un cargo, voy a caer encima del cargo Por favor Por favor Por favor No se puede Hay diablo Hay gente, hay gente Ven, 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 ven No, yo cogí uno Ven aquí, aquí Tengo gente, tengo gente Claro que gente, es que te esperaba Ya lo, me dio, me dio Claro que te dio No te de ¿Dónde está? Está aquí, está aquí, está aquí Está adentro Sí Hay dos, hay dos, hay dos Hay dos Oye esa vaina dos Ya mataron a Julio No, pero... Está aquí abajo Bro, están abajo Ayuda Pero tú no puedes ir solo para allá abajo Está afuera Se lo mataron ya Es que no se cura, ahí tiene rato No pues, no vas a ir a la cura Pero yo no tengo nada para puráame Pero yo no tengo nada para puráame Yo no tengo nada para puráame, nunca Tengo fuego Gas trap deploy Reloading Ya lo maté. Ya lo maté. 1 minuto hasta que el ring se cambien. Si ven un wingman, me dejan saber. Yo lo siento si tu estas conectado. Dame vida. Dame vida, yo esta aqui contigo. Hey wingman, yo no puedo subir, que es lo que? Dame vida. La niema de la semilla del huevo. Como tu subiste para allá no eh. F***ing s*** bro. Bittu in a su bandeja. Bittu in a suTO. S***ing s***ing s***ing. Tienesannerio. ¿Qué? 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 ¿No? 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 Ah, sí, vejame, por favor. ¿No? 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 Lo que haces, me parece que me puse. Venga pa' no me dices de nada. ¿No? 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 Se va a acabar Me voy a morir, no tengo Helltron Yo necesito la comida Te cagaste, ya que el Helltron se fue Quiero explorar por ahí Me voy a dejar una casa sin abrir ¿Qué me pusieron ahí? Yo lo que necesito es vida No, yo no la quiero, relájame Tira mi robotito Estamos muy lejísimos, no me puedes saber nada de nada para ir Me tiramos por ti, que te tiran Yo soy yo que estoy loco Mira que lejos está L99 aquí Yo los quiero, relájame 29 Ey, des el coro Ay, 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 nosotros no vamos a llegar, ¿no? Cómo que no, claro que llegamos Pero va el otro, ¿dónde vas huyendo? ¿처� ? No voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar Ay, me atacó, me agarro Hay una torre de la puerta por ahí. No duele. Sube. El diablo, y esa cosa, loco. Y tu esta cosa sin luciar, que aquí, ¿eh? No, 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 no. Ahí. Déjame subirme en esta loma para tirarle. Ahí ve uno ahí. No suba, no suba. En la loma. Déjame sacarlo. Vuelve ahí. Esta pila derrotada. Esta pila derrotada. Cuidado, cuidado. Cuidado por aquí. Peepo se mandó. A nadie le dio loco. Eso no le está quemamierda que hay. Aquí, aquí. Peepo se tiene un Evo rojo. Peepo. Esta vaina. Tiene un Evo rojito. Hay unos rotos, vamos. Voy, voy allá. Cuidado, están tirando. Voy, 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 voy. Ese maldito Evo. No, ese no. No, ese no. No está bien. Ese sí. No es, maestro. ¿Qué onda tiró ese humo? Nos vamos. Yo lo tiré. Lo tiré. Voy a ponerme esta vaina para disparar. Peepo le di. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta atrás. Vamos de vuelta atrás. ¿Tú quieres pelearlo? Vamos pelear, güey. No, no, no. Le está dando, le está dando tú. El humo. La niema. Le dio el humo a uno. Le está dando el humo. Miren para acá. El humo o el gas? ¿Por qué no pelearon? ¿Por qué no pelearon? Porque ellos son mis dos. ¿Y quién que está ahí? Yo creo que hay gente en el lado. ¿Ya se defiendan? No. No. Y Feinan. Lo que Feinan se murió. ¿Por qué está por ahí? Feinan me hace falta. Lo que Feinan es duro. Ya, vámoslo. Agregálo. No agregaría a mí hablar con él. Pues si Feinan, ¿qué es lo que? A ver, Ricky se va a teletransportando. No. Oye, como me están matando. Pero ya la... No nos hubiese dado tiempo. Cruzar por el otro lado. Vamos para allá. Ojalá que yo consiga algo. Se puede cuidarme. Cualquiera cambia por la jabón que estaba ahí. Está la jabón de dura, louco. Si tú la sabes controlar, es durísimo. Mira. Cuidado. hay gente, por ahí si, pues están en tu aparte ¿por qué esto pelea? aquí hay gente, aquí hay gente ¿qué tiran ahí? ¿tienen tiran una vaina? no más, no más ¿no van a dar con eso? por aquí hay gente, por aquí donde está rico hay gente aquí atrás viene ¿quién es que viene por atrás? atrás, atrás ¿te vas a dar? no, dame curarme allá arriba si, si va bajando, va bajando yo no lo veo ¿está detrás de la vaina? ya lo vi, está ahí, está lejos avisa que hay algo y yo pueda la coger mira, vamos para allá arriba vamos a ver si agarramos a ese grupo tomo un pan yo tengo, yo tengo un chin hay uno aquí arriba, vamos a matarlo también somos chin vamos a matar que tú está aquí arriba Sí, póntalo. Ah, es pobrecito, no sabe lo que le vamos a hacer. Atrás, 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 atrás. No, no hay atrás nada. Sí, sí. Que no hay de atrás. Pero vienen ahí. ¿Qué tienen? Dame eso. Mira. Coño, loco. Creo que hay que agarrarte. Yo pensaba que era dorado, que tú estabas regalando. Ay, yo quiero la granada. Ahí sí. No me quedan 4-4. Chacho, que hay gente por todas partes. Está subiendo. Coño, marido. Mira. ¿Dónde estará escondido, desgraciado? Ellos son los últimos. Sí. Yo creo que se fue para allá. ¿Tú crees que es fácil? Vamos para acá, vamos para acá. Vamos para allá arriba. Vamos para allá arriba. Vamos para allá. Vamos para allá arriba. Entra ahí. Vamos para allá arriba. Si vamos para allá arriba, tú pones para allá la cosa y ya. ¿闹aste eso? ¡Pues un pescado de roca. ¿Alguna vez? ¿Pues cosa, Julio? En cada zona. Tienen que poner uno aquí también, mira. Dejame ver. Tengo un sujeto en la vista. El objetivo está encontrado. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. La gente está loquísima. Vamos a ver el otro. Ese no va a ver. Vamos para allá. Voy a tirar el último. Vamos para allá. Tíralo, 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 tíralo. Tíralo para allá. Ellos están ahí escuchando las cosas. Sí, sí, sí. Ahí vienen. Están tirando. Vienen ahí. No le dio a nadie. Ahí sí le dio. Los rompió, los rompió. Entren. Van, 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 van. Rompió. Vamos a esta mierda, coño. Está roto, está roto, está roto. Hay otro aquí. Torado, está roto. Quieren mandar, quieren mandar. Déjame agarrar a esta. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Aquí atrás, aquí atrás el otro. Aquí atrás el otro. Uno afuera. El otro abajo. Diablo. No estoy muerto, estoy muerto. Está muerto ese. Está el otro, vuelve el otro, vuelve el otro aquí, vuelve el otro aquí. El otro aquí, vuelve el otro aquí, se está reviviendo. El otro aquí, se está reviviendo. El otro aquí, el otro aquí, el otro aquí. Riquelvi. Ooooo! Riquelvi loco, que duro, la careta. Oh, shit! Riquelvi. Cómo que tanta gente. que increíble ¿está ganando en grupo?